Yo no necesito saber de Cristo para dejar de tomar, para dejar visos. Dije, no, pues a lo mejor tú no, pero yo necesito de Él. Pero esa opción que yo tomé, ya no fue una opción después. Fue una necesidad. Una necesidad que tenía que necesitar de Dios, buscar de Dios, alabar a Dios, glorificar a Dios. Todo sea por el nombre del Señor. En serio que yo estoy bien contento. Mi corazón se regocija en el Señor, mis hermanos. ¿Cuántos valientes estamos aquí para alabar a Dios? Los hombres, las mujeres son valientes desde antes de Cristo, yo creo. Yo lo corredo por mi esposa. Imagínense ahorita que está en Cristo. Los hombres, ¿cuántos hombres valientes estamos aquí? Yo quisiera que pasaran los hombres al frente. Todo hombre valiente de Dios, esforzado y valiente que pase al frente. Porque esto se va a poner ardiendo. El altar de Dios está ardiendo para aquel hombre que quiera gozarse. Ustedes también, ¿verdad? La pastora también va a dar mi separación. No, no van a decir nada, porque no malos hombres. Dios me lo puso en mi corazón. Hay una mujer que tiene que poner mi corazón a hacer algo por las mujeres. En este canto, si pueden agarrar un pandero cada quien, por favor, o si alcanzamos, si no. Los valientes. Si me pueden acompañar, dejen que el Espíritu Santo se mueva en cada uno de nosotros. Dejen que el Espíritu Santo lleve sus vidas. Hay que provocar la presencia de Dios en este lugar. Que la presencia de Dios llegue hasta todos los rincones de esta tierra. Yo lo voy a pedir a dejarlo vacía. O al escritor, que se puede acompañar, que el canto lo se llama. Gózate del arte del Señor. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!